Bueno, muy contento de estar aquí, ya sabiendo que es un año nuevo, un año lleno de salud y esperando en Dios que todo salga bien este año para poder conseguir la corona. No me puedo quejar, fue una temporada muy, pero muy buena para mí, estaba saludable, todo el mundo sabe que tuve una lección en el spin training con los Cardenales y eso creo que me impidió poder hacer el equipo grande, pero gracias a Dios las cosas salieron bien, fui cambiado hacia San Francisco, estuvo una buena temporada y no me puedo quejar, uno tiene que ser agradecido con toda la pequeñeza que papá yo le da, uno y que papá yo le brinda a uno y contento de estar aquí. Bueno, si tú supieras que el año pasado el ajuste lo hice aquí, estuve buena temporada el año pasado con la Zaglia aquí y llevé ese mismo plan para los Estados Unidos y gracias a Dios me salió bien. Bueno, estamos bien, el grupo se ve bien positivo, se ve con mucha energía y eso es lo que uno tiene que pedir, cuando hay unidad así la energía va a ser mucho más fuerte. Los muchachos están contentos, hay un grupo de sin número de jugadores veteranos, hay un grupo de muchachos jóvenes que se integraron y muchos nombres grandes de nuestro equipo que están aquí desde el principio, creo que van a ayudar y podemos hacer muy buen trabajo en la temporada. Bueno, creo que si pichamos y tenemos buena defensa, nosotros vamos a hacer muchas cosas, eso son los que ganan los juegos de béisbol y creo que no solamente en béisbol, en todos los deportes, eso es lo que enseñan. Jugar mucha defensa y tener buen picheo para después el bateo oportuno va a venir y creo que eso va a ayudar bastante. Que nos vengan a apoyar, que ellos saben que nosotros cuando crucemos esa rayita blanca le vamos a dar el 100%, a veces no va a ser lo que ellos están esperando pero le vamos a jugar con el 100% y le vamos a jugar de corazón porque a nosotros nos duele el equipo de verdad. Gracias.